Música Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Música Eres bien bonita, pero mentirosa Me engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Me engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Música Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Música Dices te amo con mentiras, con mentiras mentirosa Música Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con mentiras, con mentiras mentirosa Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Música 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 Como hay seferina, yo soy montaraz Música Me voy para el monte, me voy a cortar Leña para el carbón, marucha, leña para el carbón Música Leña para el carbón, marucha, leña para el carbón Música 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 Allá en la montaña, tengo que cortar Peñita fresquita, para yo vender Peñita fresquita, para yo vender Leña para el carbón, marucha, leña para el carbón Leña para el carbón, marucha, leña para el carbón Búscale la comba al palón, dale con el hacha hasta que caiga Búscale la comba al palón, dale con el hacha hasta que caiga Pim, pom, pan, marucha, leña para el carbón Pim, pom, pan, marucha, leña para el carbón Música Allá en la montaña, yo tengo valor Me acompaña el hacha, 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 me acompaña el Con mal palo, dale con el hacha hasta que caiga Pim, bom, pan, pan, chaleña para el carbón Pim, bom, pan, pan, chaleña para el carbón Pim, bom, pan, chaleña para el carbón Leña para el carbón, marucha, leña para el carbón Leña para el carbón, marucha, leña para el carbón Que sola me siento hoy, me dan ganas de llorar Quisiera poder estar en casa No me puedo acostumbrar a estar separada de él Quisiera sentir como me abraza Yo estoy ausente de su fradera Como quisiera sentir que siente Muy tristemente, guarda la espera Como quisiera sentir que siente Ay mi maridito, ay mi maridito Ayer cuando me la fui se quedó solito Ay mi maridito, ay mi maridito No dejo de recordar nuestro amor bonito Ay mi maridito, ay mi maridito Ayer cuando me la fui se quedó solito Ay mi maridito, ay mi maridito No dejo de recordar nuestro amor bonito Que sola me siento hoy, me dan ganas de llorar Quisiera poder estar en casa No me puedo acostumbrar a estar separada de él Quisiera sentir como me abraza Yo estoy ausente de su fradera Como quisiera sentir que siente Muy tristemente, guarda la espera Como quisiera sentir que siente Ay mi maridito, ay mi maridito Ayer cuando me la fui se quedó solito Ay mi maridito, ay mi maridito No dejo de recordar nuestro amor bonito Ay mi maridito, ay mi maridito Ayer cuando me la fui se quedó solito Ay mi maridito, ay mi maridito Ayer cuando me la fui se quedó solito Compadres, ay mi maridito ¡Feliz Navidad y feliz año! ¡Feliz Navidad y feliz año! ¡Feliz Navidad y feliz año! ¡Feliz Navidad! Por celebrar Navidad Por celebrar Navidad 31 de diciembre Con nostalgia veo partir El año viejo se aleja El nuevo hay que recibir Doce campanadas que oyen repicar Los años se encuentran hay que festejar Doce campanadas que oyen repicar Los años se encuentran hay que festejar Para unos hubo tristeza Para otros alegría Para otros alegría No todo es color de rosa Se pierde la lozanía Matrimonio realizado Trabajo se consiguió Gratos recuerdos me quedan De soltero sigo yo Doce campanadas que oyen repicar Los años se encuentran hay que festejar Doce campanadas que oyen repicar Los años se encuentran hay que festejar Doce campanadas que oyen repicar Doce campanadas que oyen repicar Los años se encuentran hay que festejar Faltan cinco palas doce el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Doce campanadas que oyen repicar Doce campanadas que oyen repicar Los años se encuentran hay que festejar ¡Madre mía! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡La vela! ¡La vela! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Música Ayer en Quito conocí a una linda esmeraldeña Ella es bonita por cierto y de buenos sentimientos Ayer en Quito conocí a una linda esmeraldeña Ella es bonita por cierto y de buenos sentimientos Cuando de ella me despedí le dije a esa joven bella Que le cantaría su tierra en unos bonitos versos Ay Ella es de Elizabeth, Elizabeth amores Ella es de Elizabeth, Elizabeth amores Se merece si que le cante, se merece ay que le adore Se merece si que le cante, se merece si que le adore En Guipiades con mucho cariño Para Magolita, ¡hasta! Música Música La brisa del Cotopaxi sonroja sus mejillas Si visita el panecillo y visita el panecillo y la virgen de las Mercedes Es una rubia muy linda que tiene un bonito estilo para tratar a la gente Por eso todos la quieren Por eso todos la quieren, ¡ay! Música 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 No le temas al sendero Música Música Si ves a la chambelona Y te toca al fin tirar Debes seguro matar Que luego Dios te perdona Mata, que Dios perdona Mata, que Dios perdona Música Un día me fui a pescar Se me prendió una salmona Ella me dijo al saltar Mata, que Dios te perdona Mata, que Dios perdona Mata, Mata, que Dios perdona Música También fui de cacería Y al tirarle a una leona Me dijo con sangre fría Mata, que Dios te perdona Mata, que Dios perdona Mata, que Dios perdona Música 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 En la puta de cabrera Pescaron la tiburona Y dijo la tintorela Mata, que Dios te perdona Mata, que Dios perdona Mata, que Dios perdona Mata, que Dios perdona Mata, que Dios perdona Música Música No le temas al sendero Música 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 Si no te quiere, si no te adora, mátala, que Dios perdona Mata, que Dios perdona, mata, que Dios perdona Mata, mata, mátala ya, mata, que Dios perdona Mata, que Dios perdona, porque me engañaste ahora Mata, que Dios perdona, eres una abusadora Mata, que Dios perdona, tú lo querés una leona Mata, que Dios perdona Mata, que Dios perdona Mata, que Dios perdona Tambo, tambo, traigo pa' mi gente Tambo, tambo, pa' que estés caliente Oígalo bien, como digo yo Pum, 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 mi cantar es arroz Una palomita, dos palomitas, la mate Pum, pum, me la comis frita Una palomita, dos palomitas, la mate Pum, pum, me la comis frita Prepárense romperos Que ahora sí vengo de frente Ahora sí vengo caliente A cantarles como es Una palomita, dos palomitas, la mate Pum, pum, me la comis frita Una palomita, dos palomitas, la mate Pum, pum, me la comis frita De la África Primitiva Caballero vengo yo Oígalo bien, cosa buena Lo que dice mi rico son Una palomita, dos palomitas, la mate Pum, pum, me la comis frita Una palomita, dos palomitas, la mate Pum, pum, me la comis frita Una palomita, dos palomitas, la mate Pum, pum, me la comis frita Una palomita, dos palomitas, la mate Pum, pum, me la comis frita Oigan mi voz como dice Para que gocen rumberos No se metan más conmigo Que yo sí soy puré sonero Una palomita, dos palomitas, la mate Pum, pum, me la comis frita Una palomita, dos palomitas, la mate Pum, pum, me la comis frita Pum, pum, me la comis frita Pum, pum, yo, Berlín Pum, pum, yo, Japón Me parece caballero Y ahora sí vengo yo Una palomita, dos palomitas, la mate Pum, pum, me la comis frita Una palomita, dos palomitas, la mate Pum, pum, me la comis frita A la lele, a la lele A la lele, a la lele, a la lele, a la lele Y una paloma volando Le pregunté a dónde va Digo a ver a los rumberos Que están buenos pa' gozar Una palomita, dos palomitas, la mate Pum, pum, me la comis frita Una palomita, dos palomitas, la mate Pum, pum, me la comis frita Pum, pum, me la comis frita Calle corazón, calle corazón, calle corazón No llores mi corazón Y deja ya tu lamento Que aunque sea grande el dolor Siempre se va con el tiempo Calla corazón, calla corazón, calla corazón Calla corazón, calla corazón, calla corazón El juramento de ayer Que prometió el amor mío Se fue en el atardecer Como una flor en el río Calla corazón, calla corazón, calla corazón Calla corazón, calla corazón, calla corazón Calla corazón, calla corazón Calla corazón, calla corazón Calla corazón, calla corazón, calla corazón Calla corazón, calla corazón, calla corazón Aquí estoy en la montaña Mirando su soledad Quiero tener su esperanza Quiero su tranquilidad Calla corazón, calla corazón, calla corazón Calla corazón, calla corazón, calla corazón 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 Calle corazón, calle corazón, calle corazón Cuando el amor llega así, de esta manera Uno no se da ni cuenta El canutal reverdece y el guamachito florece Y la soga se revienta Cuando el amor llega así, de esta manera Uno no se da ni cuenta El canutal reverdece y el guamachito florece Y la soga se revienta El caballo le dan sabana porque está viejo y cansado Pero no se da ni cuenta que un corazón amarrado Cuando le suelta la rienda es caballo de bocao Y si una potra la sana caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana y no le hace caso a facetas Y no le obedece a freno ni lo paran para el saliente Cuando el amor llega así, llega así, de esta manera Cuando el amor llega así, llega así, de esta manera Ay, corre, 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 corre mi potranco Que ahora de viejito vas camino del espanto Caballo de la sabana porque está viejo y cansado Caballo de la sabana porque está viejo y cansado Pero camina despacito, sí Pero camina despacito, sí Vacila tu notecito Querer se no tiene horario Y fecha en el calendario Pero caballo, caballo, caballo viejo Si no camina rapidito, seguro que ahí te dejo Música María Elena si me quiere No vamos por la mañana Los barrancos de allá arriba Los voy a volver sabana Música Dame la media de pa' mamá Dame la de pente de la mamá Dame la media de pa' mamá Dame la de pente de la mamá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A media noche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando lo verde amanece aburrido Damele betún, damele betún A la volta Damele betún, damele betún Que no hay otra Damele betún, damele betún A la volta Damele betún, damele betún Que no hay otra Música Y le pegamos el chocolate con salchillo Usted se calla Subiendo la loma arriba Bajándolo a loma abajo Mi caballo se ha quedado Porque se cansó la silla Dame la media de pa' mamá Dame la de pente de la mamá Dame la de pente de la mamá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A media noche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando lo verde amanece aburrido Damele betún, damele betún A la volta Damele betún, damele betún Que no hay otra Damele betún, damele betún A la volta Damele betún, damele betún Que no hay otra Mira, a mí me bajaré pa' gente Era, oíste Música Un obrero se cayó De la torre de la iglesia No le paso ni en los pies Hombre Porque cayó de cabeza Dame la media de pa' mamá Dame la de pente de la papá Dame la media de pa' mamá Dame la de pente de la papá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A media noche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando lo verde amanece aburrido Damele betún, damele betún A la volta Damele betún, damele betún Que no hay otra Damele betún, damele betún A la volta Damele betún, damele betún Que no hay otra Oh Hey, linda Yo no puedo darte lo que a mí me es imposible Para qué ofrecerte lo que no voy a cumplir Yo no puedo darte lo que a mí me es imposible Para qué ofrecerte lo que no voy a cumplir Para ti tengo solo un corazón sensible Y un buen cariño que de algo te ha de servir Para ti tengo solo un corazón sensible Y un buen cariño que de algo te ha de servir Amor sincero, si puedo darte Por ese cielo, juro de amarte Amor sincero, si puedo darte Por ese cielo, juro de amarte Yo atrevo, ¿y por qué estás así? Es que así me tiene Sonia, amigues Amor sincero, juro de amarte Para que ofrecerte riqueza por muchos años Tiendo que no puedo por causa de mi pobreza Para que ofrecerte riqueza por muchos años Tiendo que no puedo por causa de mi pobreza Como te quiero yo te digo en la franqueza Porque es muy duro conquistarte con engaños Como te quiero yo te digo en la franqueza Porque es muy duro conquistarte con engaños Te doy pasión, eso es posible Y un corazón que es muy sensible Te doy pasión, eso es posible Y un corazón que es muy sensible Te doy pasión, eso es posible en la franqueza Poco a poco a poco me has querido Poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado Morenita de mi amor Poco a poco a poco me has querido Poco a poco me has amado Poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado Morenita de mi amor Nunca digan que no, no digan que no Son cosas del amor Son cosas del corazón Nunca digan que no, no digan que no Nunca digan que no, no digan que no Son cosas del amor Son cosas del corazón Canción y cumbia para cantar Canción y cumbia para bailar Canción y cumbia para bailar Y baño otra vez ¡Anda! ¡Suscríbete al canal! Poco a poco a poco me has querido Poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado, morenita de mi amor Poco, poco, poco me has querido, poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado, morenita de mi amor Nunca digas que no, viñita, nunca digas que no, solita Son cosas del amor, viñita, cosas del corazón Nunca digas que no, viñita, nunca digas que no, solita Son cosas del amor, viñita, cosas del corazón Canción y cumbia para cantar, canción y cumbia para bailar Canción y cumbia para cantar, canción y cumbia para bailar Nunca digas que no, viñita, nunca digas que no, solita Nunca digas que no, viñita, nunca digas que no, solita Son cosas del amor, viñita, cosas del corazón Nunca digas que no, viñita, nunca digas que no, solita Son cosas del amor, viñita, cosas del corazón Canción y cumbia para cantar, canción y cumbia para bailar Canción y cumbia para cantar, canción y cumbia para bailar Canción y cumbia para bailar